Buenas tardes Juan José, hoy, esta mañana, el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo y Figueroa, bueno, pues realizó una intensa gira de trabajo en esta ciudad de Morelia, donde se destaca que, bueno, en estos días hay cien millones, cien millones de pesos en obras para esta capital. Hoy puso en marcha algunas, otras puso la primera piedra, otras las inauguró. Bueno, Juan José, iniciamos allá en el Tecnológico de Morelia, donde el gobernador, bueno, ratificó su compromiso, hecho desde los albores en la campaña, cuando iniciaba la campaña se reunió con la comunidad del Tecnológico, ahí los estudiantes le solicitaron, los estudiantes y los maestros le solicitaron una ampliación de la banda ancha que tiene esta institución, pues para aprovechar al cien por ciento las herramientas que ofrece el internet, la facilidad en la consulta de documentos importantes, de materias que estos jóvenes llevan en el tecnológico, y bueno, pues una serie de actividades que se pueden ya realizar a través de la red. También Juan José comprometió en ese momento el gobernador en sustituir el poni, ¿te acuerdas del autobús aquel? Sí, sí, sí. Ahí el tecnológico, bueno, que ya está muy viejo, sustituir a este autobús y otorgar uno más. Hoy el gobernador reafirma el compromiso, sin embargo señala que debido a esta crisis financiera que todo mundo conoce, que todos los michoacanos estamos conscientes de que existe, pero que la voluntad del gobierno del estado está firme en apoyar a esta institución para que en el próximo presupuesto y en los primeros meses del año pudiera haberse ya cristalizado este compromiso de campaña. Hoy los estudiantes le informaron, le manejaron al gobernador algunas otras peticiones y también le agradecieron la barra perimetral de esa institución que bueno, desde la alcaldía se había estado gestionando y que ya ahora se encuentra al 100%. Juan José después de esta reunión, tuvo una reunión por ahí más privada con los directivos donde trataron temas pues más puntuales sobre las necesidades de esta institución educativa y después de ahí se dirigió a frente al estadio Morelos, ahí a un costado de una gasolinera de la central gamionera que está por ahí. Bueno, está la unidad Wenceslao Victoria Soto que pertenece, es un terreno que le pertenece junto con todo y la gasolinera a el movimiento antorchista. Sí, los de Antorcha Capesina tienen la gasolinera, el mercado y quién sabe cuántas hectáreas más que se apropiaron de todo eso. Bueno, estos señores, Juan José, gracias a la gestión de una de sus integrantes, lograron a través de los diputados federales, y hay que recalcar aquí, no son diputados michoacanos. Realizaron una gestión de alrededor de 37 millones de pesos de la federación y 10 millones de pesos del gobierno municipal. Con estos recursos, Juan José, se está construyendo una de las unidades deportivas más importantes después, obviamente, de la del Venustiano Carranza, de la de Bicentenario, bueno, una de las unidades deportivas más importantes de la capital. Esta unidad habrá de tener una alberca semiolímpica, de esta solamente el Seguro Social la tenía ya, ahora en estos momentos, bueno, pues todavía ahí tiene problemas con la alberca. La única alberca olímpica que hay es la que se encuentra allá en el Venustiano Carranza. Esta va a ser una alberca semiolímpica, va a tener graderías, vestidores, incluso baños de diferentes niveles, ahí podríamos hablar de vapor y algunas otras cosas que va a tener. Va a ser una especie de club. Tiene, inauguró, hoy el gobernador dio el balazo inicial de la primera carrera que se realizó en una pista muy, muy, muy decente, Juan José, yo la observé, una cuestión, una pista ahí muy bonita. De tartán. Con una cancha de fútbol, es una pista de cinco carriles, seis carriles, y la cancha de fútbol al centro, muy decorosa, donde también habrá de instalarse graderías y también habrá de instalarse servicios sanitarios y vestidores y otra serie de cosas para visitantes y locales. Aparte de esto, cuenta ya la instalación con un complejo ahí de canchas de básquetbol. Se va a instalar también un salón de usos múltiples donde se darán clases de zumba y otra serie de cosas. Además, una área de educación para, bueno, pues de computadoras y todo ese tipo de cuestiones, para que los jóvenes dejen, se retiren los que ya hayan caído en estos vicios, de los vicios, de las drogas, y los que no, pues rescatarlos antes de que así suceda y para que se integren al deporte, a la educación y al buen manejo de su salud, Juan José. Hoy la inversión hecha por el gobierno municipal, el gobierno de la federación, supera los casi 47 millones de pesos, más de 47 millones de pesos. Pero no nada más es ahí las cosas, Juan José, al cuestionar al alcalde sobre estos recursos que se otorgan, Antorcha Campesina, y preguntarle de qué privilegios goza esta organización para poder accesar a este capital y poder accesar a estos recursos para que pudiera crecer esta unidad, Wenceslao Victoria Soto, que es de los antorchistas. El alcalde señaló y puntualizó que es una unidad abierta al público, que a partir de que el ayuntamiento está ingresando recursos, esta unidad quedará totalmente abierta. Hay que verlo, Beto, porque conocemos a la gente de Antorcha Campesina, ¿no? O sea, que lo diga el alcalde, y no porque sea el alcalde, que lo diga cualquier autoridad, no es garantía de que Antorcha Campesina va a cumplir, ¿no? Porque nada más no quiere, va hacia un plantón, hace su desmadre y ya. Bueno, la cuestión esta es, ya ves cómo es Antorcha Campesina, lo que sí podemos ver es que los logros, por lo menos en esta organización, hoy sí, con José y con todo respeto, y ahora sí me taparon la boca, porque de alguna manera los recursos generados después de las gestiones y después de los plantones y todo ese malestar que nos causan a los morelianos y a los michoacanos y a los de otros estados de la República, bueno, pues hoy se ven reflejados aquí en una infraestructura que habrá de ser muy importante y que a final de cuentas, Juan José, pues viene a beneficiar, aunque sea exclusivamente al sector de Antorcha Campesina, pero son muchísimos la gente de Antorcha Campesina y son, tú los has visto en las manifestaciones, los hemos visto todos, los que me estén escuchando, los morelianos que me están escuchando, los michoacanos que nos están escuchando a través de Radio Tormenta, estarán conscientes de que la gente que va en estas manifestaciones es gente de muy, muy bajos recursos. Entonces, rescatar a esta gente y darle un centro deportivo digno, digno, Juan José, hablo de esa dignidad que merecemos todos los michoacanos, porque no vemos michoacanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, todos somos iguales y ante esta situación, Juan José, pues hoy sí, con todo respeto, pues me taparon la boca a estos señores de Antorcha Campesina, que están, gracias a las gestiones, tanto de esta señora, una persona de ellos, que hizo las gestiones con los diputados, y recalco, no fue, con los diputados de Michoacán, eso es lo grave de este asunto, lo que me puede pesar, ya que en la pasada administración, pues fueron la mayoría diputados de la izquierda, diputados del partido de la Revolución Democrática, de otros partidos de izquierda, los que estuvieron en la federación, algunos de derecha, pero que en ningún momento apoyaron estas gestiones, y que son diputados de otros estados de la República, los que están paliando recursos de la federación del presupuesto federal, para que estas... Oye, a ver, a ver, Beto, nada más hay que hacer la aclaración, sí son de otro estado, pero no lo hicieron por Michoacán, no lo hicieron por Morelia, lo hicieron respondiendo al compromiso político que tienen con su organización, que es Antorcha Campesina. Que de rebote nos llegó. Los recursos están aquí. Que de rebote nos llegó, pues bueno, pero no, pues tampoco. Honor a quien honor merece, Juan José, y hoy sí, no es por otra cosa, tú sabes que en otros momentos, y cuando nos han venido a perjudicar las calles, y cuando nos han venido a ensuciar las plazas, y cuando hemos tenido que soportar cambiar nuestro arbolito de Navidad a otra plaza, y no disfrutarlo a un costado del centro, lo hemos dicho y lo hemos criticado severamente. Hoy, Juan José, gracias al apoyo del gobierno federal y del gobierno municipal, podremos tener esta... Los morelianos del norte podrán tener esta unidad deportiva, que se viene a sumar a la del Bicentenario, y la otra que está por allá, a un costado de una dependencia federal. Entonces, Juan José, yo siento que se está atendiendo ya a la zona norte en cuanto a infraestructura deportiva, y ojalá, no nada más sea esto, ojalá también haya algunas otras inversiones para darle otra cara al norte de la capital, ya que solamente la otra Morelia es la que luce de lujo, y acá, pues la gente se sigue viendo las calles todas amoladas, y no hay recursos, y no hay recursos, y no hay recursos. Entonces, hoy me da mucho gusto informar esto, me da mucho gusto hacer partícipe al auditorio de que se están haciendo estas obras, y también me da mucho gusto saber que por fin, y después de esta veda electoral que tuvimos por casi dos años, finalmente ya se empieza nuevamente a entregar obra en el municipio de Morelia. 100 millones de pesos en obras para Morelia este día, Juan José, es una muy buena noticia. Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu reporte, muchísimas gracias, Beto. Gracias, Juan José, a ti al auditorio. Ahí está este reporte de lo que pasó hoy allá al poniente de la ciudad. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, 1.600 de amplitud modulada. Correo electrónico.